guaso brazo van dicen o sueltan a la perversa o meten presos a los políticos que hacen mitin en plena pandemia señores les voy a explicar para que ustedes entiendan aquí el intérprete de música romántica diría yo que el más reconocido de la actualidad guaso brazo van pues siempre vivo opinando dando su punto de vista sobre algunos temas relevantes en la sociedad entre ellos siempre cada vez que pasa algo con artista él dice presente recientemente el día de hoy él también dijo que se postularía para la presidencia de la república dominicana para este para el año 2024 ya que guaso dice que él puede acabar con el abuso que existe con los músicos en república dominicana cuando hablo de músico se habla de artista en general entonces vemos que él se pronuncia por lo que está pasando con la perversa la cual todavía sigue apresada tiene que dar una moña y todavía no se sabe bien qué va a pasar con ella pero qué pasa vemos que los políticos leonel fernández mismo perdón mismo luis abinadel pues están haciendo actividades señores que tienen más personas adentro que lo que habían en la caravana la perversa entonces por eso fue que vemos que guaso van pues está yo en las redes sociales en contra del abuso que están haciendo principalmente con los altitas porque parece que la ley es simplemente se le aplican a los altitas y demás pero no a lo político ellos si pueden hacer y deshacer y ellos si pueden hacer pues campaña de hasta más de 5000 personas como hizo leonel fernández hace apenas unos días y el encabezado de guaso vaso van dice lo siguiente guaso brazo van es uno de los que piensan que se debe medir a todo con la misma vara el cantautor opina que es injusto que la exponente urbana la perversa esté presa acusada de violar el distanciamiento social mientras políticos realizaban actividades masivas la reacción del artista lo viene luego de que se diera a conocer que el intérprete urbana podría enfrentar una condena de hasta seis meses de prisión y que la fiscalía solicitó una garantía económica de unos 10 salarios mínimos para dejar a ella y a su equipo en libertad yo sueño con un país donde todos seamos medido con la misma vara no importa si uno es de lo mina y el otro es del naco un país donde todos tengamos los mismos derechos y la misma consecuencia escribió el cantante en su cuenta de instagram asimismo dijo que está de acuerdo que si un pobre hace algo malo lo pague pero que pase lo mismo con los ricos entonces o sueltan a la perversa o meten preso también pues a los políticos que hacen mítines en plena pandemia aseveró guason junto a una fotografía de la pasada actividad política que realizó el partido de la fuerza del pueblo se recuerda que denis michel tejeda nombre de pila del exponente urbana la perversa fue apresada el pasado domingo en puerto plata luego de ser protagonista de una actividad que concluyó en el malecón de esta provincia con cientos de personas violentando el distanciamiento social y el uso de mascarilla en la actividad también participó en lanzador carlos comes el tsunami sobre su apresamiento el intérprete de asfixiado un chucky publicó en su cuenta de integran una foto en la que se ve sonriendo mientras come algo aquí esperando que me suelten señores yo esto estoy de acuerdo con lo que amerita guason de que debemos tener igualdad para todos porque la perversa está presa pero el pelotero carlos lo soltan en banda y el de una disculpa públicamente y ante crita se vio que feísima se vio entonces sabemos ya que él no fue el organizador del evento pero el organizador del evento si ya se han hecho públicamente incluso antes de esto ellos hace dos semanas atrás habían hecho otro evento o sea en puerto plata están acostumbrados a hacer este tipo de eventos señores lo que pasa que lamentablemente pues la perversa estuvo en el día equivocado ahí pero ya eso se había hecho si no me equivoco creo que ya llevan varios domingos haciendo esto si hay gente de puerto plata que conoce más de esto que están que hacen su meeting pues me lo puede dejar saber aquí en la caja de los comentarios mientras tanto pues la perversa sigue apresada no se sabe bien qué pasará con ella ya que como le dije quieren hacer un ejemplo con urbano y lo quieren hacer con la perversa señores está fue el caso en el sentido de que le quieren dar medidas de coerción de uno a seis meses aparte del salario mínimo pero nada esperemos que todo se resuelva hay que parar en el transcurso de los días desde acá pues yo apoyo a la disposición de guaso brazo van y si él se tira como presidente públicamente lo digo bueno él tiene mi voto porque él tiene mi voto porque es una persona de la clase artística y él sabe lo que estamos pasando ahora mismo todo en general de la clase artística cuando habla en general de los urbanos los medios la bachata merengue en general o sea no estoy especificando sino en todo pero nada yo quiero que tú que está viendo este vídeo me digas aquí en la caja de los comentarios lo siguiente que tú opinas sobre lo que emite guaso brazo van sobre el abuso que están cometiendo con la perversa ya que los políticos de la república dominicana hacen grandes meetings con miles de personas y no pasa nada déjame tu opinión y tu respuesta aquí en la caja de los comentarios y también recuerda suscribirte y activa la campanita de notificaciones óyelo bien no tiene que seguirme en instagram no te puedes ir de aquí sin seguirme en instagram mira ahí en la caja de los comentarios el primer mensaje que está fijo solamente tiene que darle clic a ese link que te envía directico para mi instagram sobre también si real te pido de favor que nos siga pite recuerdos que mi instagram oficial son sobritos mensil radio pues me lo hackearon y todavía estoy en el proceso de recuperación ayúdanos a crecer ayúdanos a seguir echando para antes nosotros somos el internet más actualizado y más picante de república dominicana sígueme que es gratis ayúdame a crecer y yo te lo voy a pagar con mucho amor cariño y respeto y sobre todo el mejor contenido con la paginita más dura de república dominicana y vuelve brevemente con los saluditos de la gente mía bella y hermosa que no se me pueden quedar saluditos para jochi de la rosa alberto que también dice presente eduard carela garcía que también dice presente islandia melo que también pues está activa césar peña que también pues dice activo eduard carela que también está activo mayra de paula que dice activo will que también está presente jonathan blanco rabia basti x equinoa anthony rosario fernández frailin se basilio luis librito peralta jm tapicería césar rodríguez hansel braul amador que también dice presente ronicio rd elegido rd que también está activo alexis peguero cheo cacón josé manuel smith ron cape alessander jorge que también dice activo el vídeo martínez linares que también está presente y así re librito a maurien me valga davisito davisito que también dice presente con nosotros si tú quieres que tu saludito salga en nuestro próximo vídeo solamente tiene que comentar maquina que en los comentarios lo siguiente sos ahorita estoy activo y te estaré saludando en nuestro próximo vídeo y recuerda que dios te bendiga en grande y a ti que me sigue yo te invito que luego de ver este vídeo vayas al canal del capitán bro y te suscribas y también disfrutes del contenido que tiene porque en breve estará dando tema nuevo mucha colaboración así que dale para allá apoya lo bueno apoya el capitán bro ah